y esto no pesa mucho es ojalá acá lo quejemos vamos a estar llegamos mira este ya va pinochetos todo esto guardé que vamos tenemos alguna y tenemos un poco de pelarañas o le damos hay que comprobar amigos y amigas por aquí que se hacen colmenas son avispas que estaban haciendo será colmena la tenía aquí puesta se ha quitado y ahora están las he visto pegadas aquí no sé ya no hay tanto contagio lo tiramos fuera y esto lo tiramos fuera y luego lo barro de aquí tenemos una caca ahí por fuera limpieza del terrario tampoco quiero quitar las cortezas solo las cortezas de pino solo quiero quitar lo que son las ramas y las cacas veis ahí hay una caca pues la caca la tengo que barrer no venimos al recinto exterior o de enclosure de tortuga rusa y como veis está lleno de ramitas que van sobrando de la cerraja de la malva veis por aquí hay menos porque se alimentan menos sí que le dio algo pero por aquí hay bastante menos entonces por aquí no me va a hacer falta barrer pero por aquí sí que me va a hacer falta meter la escobita tampoco quiero quitar las cortezas solo las cortezas de pino solo quiero quitar lo que son las ramas y las cacas veis ahí hay una caca pues la caca la tengo que barrer y la tenemos que sacar vamos a ver qué pasa pero no puede bajar esto más tenemos alguna y tenemos un poco de telarañas con le damos hay que comprobar amigos y amigas por aquí que se hacen colmenas ahora iremos a una jaula mirar qué araña hay ahí es el menos peligro la araña el peligro son las hormigas o que se haga un panal de avispas aquí dentro que me ha pasado ok así que es mirando y hoy se coger la carga con la mano pues se coge mira y casi mejor casi mejor casi mejor mira así mejor así con la mano y con las cosas acordaros aquí estaban los huevos ok fijaros aquí hay una caca pues con la mano luego te la metes a la boca y no luego la te la lavas y ya está a ver no vas a tocar ningún chiquillo ni nada y aunque lo tocaras o te la metieras en la boca tampoco pasaría nada es más es más o sea no hay tanto contagio lo tiramos fuera y esto lo tiramos fuera y luego lo barro de aquí tenemos mirar una caca ahí por fuera limpieza del terrario y ya está caca y caca dejamos esto más limpio mirad que limpito ahora ahora ya está limpito esto es más o menos una rutina luego mañana ya os digo hoy parece que iba a llover entonces dejar los platos mañana toca platos es vaciar los platos con un estropajo darle lejía y ya están limpios acordaros de hacerle así un recipiente así para que se pueda meter y pueda entrar bien con las piedras y al entrar con la piedra la deja la tierra aquí y no mancha tanto esto esto seguramente son ramas de lo que hayan ido comiendo y tal que la han metido ellas lo bueno digo y tocaba limpieza del terreno mañana limpieza de platos aquí al lado lo mismo iden de iden he tenido que separar la tortuga mamá porque su hijo la estaba mordiendo en la pata todo el rato y no me apetecía que estuviese mordiendo de la pata y haciéndole sangre por lo tanto lo he sacado a la grande sólo está rusia sacamos la caca aquí vamos a ir a la puerta 6 sacamos la cacota aquí esto mira es una manera de que te obliga a hacer ejercicios y si lo necesitas y si no necesitas pues te toca hacerlo porque tiene un animal tiene sus consecuencias ok mañana platos hoy recinto ok parece que ha habido algo de cambio no bueno pues así todos los días que vemos que tiene hay una caca pegada pues venimos con la escoba y la intentamos quitarse se ha ido la caca la tiramos para allá tiramos todo para allá se va y mañana ya os digo como toca mañana platos con el agua le doy aquí y eso se va la caca fijaros está aquí pues yo cojo con la mano y me la llevo y ahora esto me lo meto en la boca no a esto lo tiro al suelo ahora lo agarreremos mira y esto más caca por aquí hay más caca ves los palitos de que veamos del del hibiscus de la malva cerraja perdona que hoy tengo la la boca un poco palabras que no sé lo que ni lo que digo es en la medicación pero bueno ahí estamos ok tenemos recinto de las alabra como veis y alabra surcata que ahora estamos viendo que hay un puñado de humo porque estoy quemando los restos de de ellas este fijaos ya como ha quedado todo limpito 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 ha quedado limpito este limpito este limpito esto queda a meterlo toda la mierda meterla aquí en el cubilete fijaros ha salido una aquí limpito salido al lado de los hongos aquí el solecito todo limpito mañana ya os digo platos así no nos ansiamos pues en un día queremos hacerlo todo y al final no hacemos nada ok hay que decir empiezo por el 1 y acabo por el 2 ahí tenemos los restos y lo que hacemos es aquí tenemos a la tortuga que le he separado en el recinto de la antigua tortuga dragón ahí en esta la sincisa la mani macho ya no la tengo porque para tener una sola no la tengo y aquí lo que hago es quemarlo quemó los restos y así pues no tengo que tirarlos y ahí está controlado vamos para allá esto no pesa mucho es hojarasca lo que dejemos tiramos esto para acá y llenamos y llenamos mira este lleva pinochet y todo esto bar de aquí vamos ahí estamos y esto lo que vamos haciendo con los restos de las tortugas con los palitroques que no quieren este es un recinto que tengo aquí vacío no estaba russi es un metro cuadrado bueno siempre viene bien tener un recinto de sobra por si acaso alguna tortuga se pelean etc como ha pasado por ejemplo con russi que se ha pegado con la madre le estaba mordiendo todo el rato el codo y la madre tiene una lesión en el codo y en fin la ha tenido que separar y la madre ahora está sola ahora nos venimos al recinto de aquí un día me mato con una bici o con algo porque es para flipar nos venimos al recinto de ninja y mora que ahora mismo están viniendo y hacemos lo mismo nos medemos hay que mirar lo que os digo lo de las avispas estamos formando por aquí un nido vamos a ver si por aquí ha empezado a formarlo otra vez no sí no no menos mal me ha parecido verlo así mirad las ahí están las avispas ahí mirad las veis son avispas que estaban haciéndose la colmena y la tenían aquí puesta se la he quitado y ahora hasta las he visto pegadas aquí no sé ok pues estaban formando por aquí un avispero y fijaros es que por aquí hay otra avispa que lo que están buscando es eso hacerse un avispero así que hay que ir comprobando que no nos hagan avispero por aquí dentro porque te confías no abres esto en dos días y te han hecho la avispero nada esto es cogerla yo no hago daño yo no te he hecho nada cogemos las trocitos de palitos caca es acá no hay vamos y así vamos manteniendo limpio todo esto lo traemos encima de la madera donde le pongo de comer esto también esté más verde esto ya no se lo va a comer palito que eso sí que se lo comen pero los tallos además y creo que son los tallos lo que pasa que claro si todo el día siguiente le da de comer hoja verde ellos prefieren la hoja verde luego os comento hoy me tomaba el bebedero como estáis viendo pero como va a llover no lo voy a hacer lo que hago en limpieza y ya está y he visto que si están intentando hacer otra vez avispero habrá que mirar no lo hagan por detrás de ayer de alguna caja o algo de eso porque sí que es preocupante es preocupante que un día y ahí tenemos a mora mora en la tortuga que más mola y me voy a limpiar su terrario pero lo que hago es bueno mira en vez de ir a los suelos voy a coger la maceta y cogemos toda la mierda y la tiramos ahí con la mano podéis utilizar una escoba y un recogedor lo que pasa que que eso que a mí me da igual que el que te diga así que yo lo hago así luego eso y me preparo aquí el tubo porque al terrario de mora hay que acceder por el recinto de ninja así que amor ahora nos metemos son vallas de 60 centímetros acordaros no es difícil saltar si cogemos esto esto a cinocha tallos que tampoco le viene a mal ok ya que plantita de malva tiene aquí para servirse ella pero hay que intentar que no haya en exceso palos y eso pues hacen hormigueros bichitos en fin le hacemos un rastrellado así de la zona y vamos trayéndonos todo lo que es la caca alguna caca no dejaremos está claro pero bueno la próxima la cogeremos y esto lo almacenamos aquí una vez lo tenemos ya aquí cogemos lo tiramos ahí dentro y ahora dentro va y fijaros si se nota o no se nota la limpieza y el césped también le damos que al lugar que crezca más césped esta tiene malva ya lo me parece que he terminado hecho una una braga que se suele decir no pues eso estoy así bueno